La Hermandad Sacramental de Gines presentó este jueves en el Teatro El Tronío los actos y cultos extraordinarios que van a tener lugar a lo largo de 2016 con motivo del Bicentenario de la Hechura de Nuestra Señora de Dolores coronada obra de Juan de Astorga fechada en 1816. Ante un buen número de asistentes, el acto comenzó con la bienvenida del hermano mayor Juan Antonio Miguez, quien dio la palabra a uno de los integrantes de la Comisión del Bicentenario Eduardo Galindo para explicar el sentido que se ha querido dar a la acción pastoral de esta efeméride que se desarrollará bajo el lema Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. El también integrante de la Comisión del Bicentenario Francisco Javier Guerra explicó a continuación todos los actos previstos que giran en torno a tres grandes bloques los cultos, la formación y la caridad a lo que hay que añadir un apartado más de actividades culturales. A continuación se presentaba el logotipo del Bicentenario Obra de Jesús Herrera Oliver quien explicó cómo en el diseño ha querido reflejar a través del fuego el fervor y la fe de todo un pueblo hacia la Virgen completándose el logo con la inscripción 200 gines de dolores, en alusión a todas las generaciones que en estos dos siglos han hecho suya la talla de Astorga. Poco después se descubría el cartel conmemorativo del Bicentenario realizado por Antonio María Palomar Sanz con la Virgen como gran protagonista. El lienzo representa a la Dolorosa de manera sencilla y austera como caracteriza la hermandad y rodeada de una corte de querubines en torno a la presea de la coronación conúnica. En representación del Ayuntamiento, el alcalde en funciones Jorge Mora mostró la disposición del consistorio a seguir colaborando y trabajando junto a las hermandades y las asociaciones locales a favor del municipio teniendo también palabras de recuerdo para los hermanos de la hermandad ya fallecidos y de los que dijo que estaban muy presentes en este acto. El turno de intervenciones lo cerró el vicario parroquial Alberto Talavera quien indicó que Gines se mueve por la fe y que la celebración del Bicentenario será un instrumento para seguir moviendo la fe en la localidad invitando a todos los asistentes a participar en las actividades propuestas desde la hermandad. Se daba así el pistoletazo de salida para todo un año en el que Gines conmemorará los dos primeros siglos de Nuestra Señora de los Dolores Coronada, una de las grandes devociones de la localidad que celebrará en 2016 sus dos primeros siglos de historia.